Comenzamos contándoles de una celebración que desgraciadamente terminó en tragedia. En Iquique, durante la fiesta de su cumpleaños, un joven intentó imitar a un amigo que simulaba lanzarse desde el balcón, pero la broma terminó de la peor manera. Paloma Ávila, con la nota. Esta misma semana había cumplido 18 años y había viajado a Iquique desde Coquimbo para celebrar con sus amigos en el departamento en el que vivía con su papá. Fue en medio de la celebración cuando un amigo comenzó a bromear con lanzarse del balcón. Entre risas, el joven cumpleañero se balanceó con el afán de imitarlo, pero el impulso fue tan grande que quedó colgando de la baranda. Esta persona participaba en un evento tipo fiesta en el piso número 14 y una serie de juegos que se estaban realizando por el balcón finalmente habría perdido el equilibrio y cayó al vacío. Sus amigos habrían tratado de ayudarlo, pero no lograron sostenerlo, lo que provocó que el joven de 18 años cayera al vacío. Personal del SAMU llegó hasta el lugar, pero ya estaba fallecido. Los hechos dan cuenta de una muerte accidental en circunstancia que estos jóvenes se encontraban viviendo en el departamento donde residía este joven. Un accidente que sin duda causó gran impacto entre los vecinos, quienes fueron testigos de la tragedia al escuchar un fuerte estruendo, el que incluso confundieron con un choque. Y escuché un ruido muy fuerte afuera de mi casa. Y escucho música, música y al rato escuché los gritos, los gritos de personas a esperar. Policía de Investigaciones y Carabineros investiga los detalles de este desafortunado hecho, aunque todo parece indicar que se trató de un juego fatal.